Este es el plato cumpleaños en casa de fiesta L.I.S. Llorían zapatilloría El Paso Llego el Mago TV Eo, eo, eo Eo, eo, eo Eo, eo, eo Preparó las máquinas de coser en el taller San José Toda la marca Anuncia en este programa Llama a estos teléfonos Auspice el programa de Diego el Mago TV Secretaría de Cultura de Roldán Gestión Pedretti Foto Geral Fotógrafo profesional www.diegolmagogindo.com Preparó las máquinas de coser en el taller San José Toda la marca Corralón América Marmolería Alois Mármoles profesionales Este programa está auspiciado por la Secretaría de Cultura de Roldán Gestión Pedretti Cumple con Diego el Mago TV Eo, eo, eo Eo, eo, eo Eo, eo, eo Eo, eo, eo Eo, eo Eo, eo Amigo Baila Corretería San Luis Prepará las máquinas de coser en el taller San José Toda la marca No te lo pierdas Anuncia en Diego el Mago TV Promociona tu comercio en Diego el Mago TV Si amiguitos y amiguitas Diego el Mago TV Para tu escuela Iba caminando y de pronto pego un salto Ya no doy pasito, solo puedo dar saltitos Empiezo a preocuparme, se me entrecorta al aire Mi andar es inseguro, es el hipo del canguro Y voy, 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 el hipo del canguro Y 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 voy, el amigo el Mago TV Va a tu escuela El hipo del canguro Si me dan un susto Se me va seguro Estoy tan calzada Estoy arrodillada Si amiguitos ¿Querés que Diego el Mago TV Vas a tu escuela? Llamo a estos números Si no visitamos es el hipo de la foca Hipo, hipo, hipo Contrataciones 156-17-3928 O 496-108 Si cierro la boca Logro el equilibrio Comienzo a tranquilizarme Pero una pierna Comienzo a tranquilizarme Dale, no te lo pierdas Que Diego el Mago TV Puede estar en tu escuela Si, puede ir a tu escuela Diego el Mago TV Dale, no te lo pierdas Lo calmo y me siento Hola chicos Te invito para que mires Diego el Mago TV Los sábados a las 11 Y después a las 17 y 30 horas Domingo, 13 y 30 horas Y si te lo perdiste Martes, 10 horas Chicos, no se lo pierdan Diego el Mago TV No te lo pierdas Anuncia en Diego el Mago TV Promociona tu comercio En Diego el Mago TV